Perdido Cuando las luces solo sirven para deslumbrar Cuando las luces solo sirven para deslumbrar Perdido Como un pobre en un supermercado Como un diablo atrapado en el paraíso Tantos trenes saliendo de la estación Sin billetes sentado en el andén Sin billetes sentado en el andén La espiral De las preguntas sin respuesta Niña, ven esta noche a pintar milagros Mojarnos en lluvia, primavera Que por las venas circulen los sueños Al amanecer, seguir soñando Hacer que el tiempo vibre en nuestros cuerpos Atrapar el instante donde todo va bien De las luces solo sirven para deslumbrar Perdido Perdido Ahora que sé el límite soy yo Quien más me jode está dentro de mí En este laberinto sin Ariadna Cuando las luces solo sirven para deslumbrar Cuando las luces solo sirven para deslumbrar Aquí parado Aquí parado En la intru fijada De los cien caminos Niña, ven esta noche a pintar milagros Mojarnos en lluvia, primavera Que por las venas que por las venas circulen los sueños Al amanecer, seguir soñando Hacer que el tiempo vibre en nuestros cuerpos Atrapar el instante de los cuerpos Atrapar el instante donde todo va bien Niña, ven esta noche a pintar milagros Mojarnos en lluvia, la primavera Que por las venas circulen los sueños Al amanecer, seguir soñando Hacer que el tiempo, hacer que el tiempo vibre en nuestros cuerpos Atrapar el instante donde todo va bien Niña, ven esta noche a pintar milagros Mojarnos en lluvia, la primavera Que por las venas circulen los sueños Al amanecer, seguir soñando Hacer que el tiempo, hacer que el tiempo vibre en nuestros cuerpos Atrapar el instante donde todo va bien